Bueno, pues no me lo creo el desgaste que tienen los neumáticos en un coche 100% eléctrico, así que vamos a comprobarlo y aquí tenemos un medidor, será mayor, menor que los de un coche de combustión, vamos a comprobarlo. Bienvenidos al canal de KiloVatio. Hola a todos, muy buenas y bienvenidos un día más al canal MiKiloVatio. Bueno, en el capítulo de hoy quería enseñaros el tema del desgaste de los neumáticos con estos casi 64.000 kilómetros que tenemos en el coche, ahí lo veis ahí al fondo. Tengo aquí que me habéis pillado un aparatito que es un medidor de profundidad o un profundímetro, ya veis que está en el cero, si lo muevo pues me va midiendo la profundidad y nada, pues tiene tres botones, uno es para el cero, para ajustar ese, cuando le meto aquí la punta, pues para que mida, ya veis que justo me ha puesto ahora cero, cero, ¿vale? Para medir pulgadas o milímetros y para encender o apagar. Y aquí tenemos a mi kilovatio, que he dejado ya con las ruedas giradas para que veáis el desgaste que tiene, ¿vale? Claro, es solo tracción trasera, entonces tengo mayor desgaste ahí atrás. Aquí adelante realmente está bastante bien, no obstante lo vamos a medir, ¿vale? Aquí está bastante bien, os voy a enseñar los kilómetros primero. Venga, voy a enseñar aquí, para que veáis, ¿eh? 63.739 kilómetros, ¿vale? Venga, voy a apagar y vamos a hacerle la comprobación, puesto que, claro, hay muchas teorías sobre el coche eléctrico que dicen que como pesa pues muchísimo más, que el desgaste de las ruedas y los neumáticos es muchísimo más acusado y para mí, mi experiencia no es esa, no es así, y ahora lo vamos a comprobar y demostrar con el medidor. Y la verdad es que está un poquito más complicado aquí de medir porque realmente, pues bueno, entra un poquito justo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí al cero y vamos a invocarlo y le voy a dar hacia abajo. Ahí lo tenemos, a ver, vuelvo a girar, fijaos, aquí atrás tenemos 3,21 milímetros, a los 3 milímetros es recomendable ya cambiarlos, a los 2 milímetros ya empieza a ser un poquito peligroso y lo legal son 1,6, ¿vale? Pues aquí tenemos 3,20 o un poquito más, vamos a volverle a dar hacia atrás, vale, ya lo tenemos al cero, bueno, ya veis que tiene un pequeño margen de error, ahora le podría dar a este botoncito y volverlo a resetear, cero, cero. Vamos a la otra rueda trasera, cero, cero, voy a meterlo aquí que tengo más hueco, ahí, venga, voy a bajarle, ahí, ahí está, bien prieto, venga. Tenemos, pues, tres, tres y medio, ¿vale? Voy a hacer varias mediciones, por si acaso, en las diferentes bandas de lo que es la rueda. Bueno, aquí, a la hora de medir, es muy importante, claro, el tema de la inclinación, porque si no, fijaos, claro, si lo pongo así, pues, lógicamente, inclinado, pues, va a dar una profundidad muchísimo superior, ¿vale? Parece una tontería, pero, claro, fijaos, esto es imposible, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer siempre es, venga, voy a resetear, cero, cero, clava, ¿vale? Está bien reseteado, ¿vale? Es que sea perpendicular a la rueda, ¿vale? Y ahora ahí, ya, pues, bajamos, ¿vale? Y ya sacamos. Ahí lo tenéis. Vamos con las de adelante. Vamos aquí, y aquí, pues, es bastante más fácil medir, puesto que tenemos bastante hueco. Cero, cero, ya veis. Cero, cero. Vamos a darle. Ahí está. 5,62, pues, ya veis la diferencia, siendo solo tracción trasera. Por cierto, escribirme en los comentarios, ¿qué haríais? ¿Cambiaríais cuando toque, que yo creo que será dentro de unos meses, las dos de atrás únicamente, o cambiaríais las cuatro? Porque la verdad es que 64.000 kilómetros son bastantes kilómetros. Ningún juego de ruedas, os digo que me ha durado tanto en ningún coche de combustión, no sé a vosotros. Dejar por ahí los comentarios. Ahí va. Sí, si no lo reseteo mal, vamos. 5,60 teníamos en aquella rueda. Voy a volver a ponerlo al cero. Cero. Ahí está, cero, cero. Venga. Y vamos a ver, ahí. Vale. ¿Veis? Está perfectamente, se puede medir. Sacamos, para que se vea bien. Pues estas están parecidas. Es cierto que tiene un pequeño mayor desgaste, el lado derecho. No sé qué opináis, pero bastante bien. 5,53 las de adelante y 3,20 y 3,5 las de atrás. En la revisión, pues, me indicaban, pues, bueno, que vigilar esto, porque, pues, dentro de unos meses, pues, que tocaría ya cambiarlos. Lo que os digo, a 3 milímetros ya se recomienda cambiarlo. Se pueden apurar un poquito más. Ahora justo que me pilla verano, fijaos qué sol hace. Espera. Para, 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 para. Vamos a realizar las mediciones. Os quería enseñar aquí, que está en 0,0. Me he agenciado una cámara. Hoy tengo ayuda. Venga, 0,0. Vamos a medir aquí atrás. Aquí tenemos hueco. Ya veis, aquí está perfectamente recto. Bajo, ¿vale? Tenemos, fijaos, 3,23 a este lado. Bueno, vamos ahora con la otra. Otra rueda trasera. 0,0. Vale, aquí tenemos. Recto, bien recto. Vale. Fijaos, 3,28. Bastante bien. Vamos ahora a las dos de adelante. Vamos a resetear. 0,0. Vamos a ver cuánto tenemos aquí. 5,32. Bastante mejor. Se nota, la verdad. Volvemos a resetear. Tomamos de aquí. Este bien perpendicular. 5,47. Pues bastante bien. Vamos con la última de las ruedas. Vamos a resetear. Aquí, pues es más fácil porque las ruedas están giradas a drede para... Venga, vamos a colocar. 5,37. Parecida a la rueda derecha. Esta es la delantera izquierda. 5,72. Vale. Lo dicho, ningún juego de ruedas no ha durado tanto en ningún otro coche de combustión, la verdad. En resumen, se habla mucho de que debido al peso del coche eléctrico y de la batería que pesa alrededor de los 500 kilos, pues el coche tiene un mayor desgaste en las ruedas y debido al mayor par que tienen los vehículos eléctricos, pues que tienen un mayor desgaste, pero mi experiencia no es para nada así. De hecho, es lo contrario. Ya veis, ahí están las mediciones que acabamos de realizar y pues a mí la experiencia me dice totalmente lo contrario. Es más, yo creo que el control del par que tienen hace que precisamente sea bastante más eficiente. Es cierto que yo tengo una conducción bastante tranquila. Si sales todos los días picando ruedas, pues obviamente mayor desgaste vas a tener, pero eso en cualquier coche, no solo en eléctricos. Y decirme vosotros abajo en los comentarios un poquillo vuestra experiencia, cuántos duran, cómo veis estos 64.000 kilómetros de este Kia V6, porque a mí me parece una pasada. De hecho, podría aguantar bastante más con estas ruedas. Creo que solo cambiaré las de atrás, pero bueno, le echaré una pensada para ver si cambio las cuatro a la vez, porque es exagerado lo que están aguantando. Y nada más, suscríbete, dame un super like, activa la campanita en todas, porque si no, YouTube no te va a avisar de los nuevos vídeos, y te los puedes perder. Y nos vemos en un próximo vídeo. Agur. Súmate a lo eléctrico.